Solo, solo, sin nadie, nadie esperaba en el portal. Todo el día pensando lo mismo. Y ahora ya, 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 ya. Para ver si lo hicimos, como es, si lo hicimos. Y te diré que yo no tengo objeto alguno de valor que da, pero lo que te ofrezco es todo mi amor. Y toda mi alegría llena de buen humor. Y te diré que yo no tengo objeto alguno de valor que da, pero lo que te ofrezco es todo mi amor. Todo mi amor, y toda mi alegría llena de buen humor. Daré mi vida y mi tesoro, mis sufrimientos, el niño quiere todo. Daré mi vida y mi tesoro, mis sufrimientos, el niño quiere todo. Y toda mi alegría llena de buen humor. Y te diré que yo no tengo objeto alguno de valor que da, pero lo que te ofrezco es todo mi amor. Todo mi amor, y toda mi alegría llena de buen humor. Y te diré que yo no tengo objeto alguno de valor que da, pero lo que te ofrezco es todo mi amor. Todo mi amor, y toda mi alegría llena de buen humor. Y te diré que yo no tengo objeto alguno de valor que da, pero lo que te ofrezco es todo mi amor. Todo mi amor, y toda mi alegría llena de buen humor. Y te diré que yo no tengo objeto alguno de valor que da, pero lo que te ofrezco es todo mi amor. Todo mi amor, y toda mi alegría llena de buen humor.